Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a otro capítulo, el sexto ya de Chelsea Quinta Tu Primera, en esta ocasión nos toca contra el Real Madrid Equipo contra el que nunca he perdido y veamos si esta es la primera vez o seguimos invictos hacia Primera División Bueno, antes de que empiece a comentar el partido, deciros que mañana, el domingo, tendréis el último capítulo de la serie de WWE De mi carrera, ya que es WrestleMania y bueno, pues quería grabarlo como si yo fuera, como si yo luchara en WrestleMania Aunque sea en la 30 y la que juegue en la 31, pero bueno, vamos con el partidito ya Y ahí está Felipe Luis que le dejan toda la banda, va a tirar Felipe y penalti, clarísimo, eso es Roja Arby Minuto 13, lo siento compañero, pero te van a expulsar a uno y encima el penalti a nuestro favor La va a pegar Eden Hazard Creo que aún no hemos fallado ni un penalti en esta serie Vamos Edensito, vamos Hazard, Casillas bajo palos, el santo, la va a pegar Hazard Hazard, dos barras de potencia, Paradiña y gol, 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 gol Engañamos a Casillas, Paradiña y al medio Y ahí está, digo, Costa que parece que le está ahogando al pobre Hazard Se nos pone muy de cara al partido, minuto 15, 1-0 Y va a sacar el rival Ahí está la recuperación, balón para Hazard, Hazard para Óscar, Óscar, que madre mía El hueco de Pepe como se nota, el rival que no hace nada para solucionarlo Y Diego Costa hace una bicicleta, se va de barrancón el rabo y define perfectamente el hispano-brasileño Minuto 37, Real Madrid 2, Chelsea O sea, perdón, Real Madrid 0, Chelsea 2 La verdad es que esto, bueno, pues huele a tirada de cable, ¿no? No sé, no sé Golito de Diego Costa y vamos con la siguiente jugada, aunque sea la misma Y ahí está Cristiano haciendo un poquitín el retrasado Que avanza, la toca para Modric, aunque la recuperamos con Óscar Ahí está Óscar que la arrastra, la toca para Diego Costa Diego Costa que está bien un desmarque pero dice yo me lo guiso, yo me lo como Ahí está Diego Costa, Diego Costa que puede meter Y la falla, él solo No tenía que hacer nada y ahí parece que le matan Y atención Casillas que la cagan el saque Diego Costa que dice quiero arreglarlo Bicicleta de nuevo dejando a Barna otra vez en la mierda Y otro golito del hispano-brasileño Ahí está el 3-0 diciendo calma, calma Que aunque yo la cague, lo remedio Buen gol de Diego Costa Tras ese fallo, pero bueno Perdonado, ¿no? Yo creo que está perdonado Buen gol de Diego Costa Parecidísimo al de antes Y el rival, pues que saca y ¿qué hace? Pues el retrasado Y bueno, ahí está Spilicueta Ya es la segunda parte, minuto 49 Óscar Óscar que sigue, Óscar que se va Que no me entra nadie Pues me freno La toco por arriba Pase malo La coge Diego Costa Diego Costa que se da al portero Y sin mirar la mete 4-0, minuto 51 La verdad es que la roja en el minuto 13 Pues... Influye un poco, pero bueno El 4-0 no nos lo quita nadie Tras un error Madre mía, Barán Vaya partido que te estás haciendo, hijo mío Y sin mirar Diequito Costa Hace el 0-4 Hack-trick para el hispano-brasileño Llegamos con una jugadita del rival Que no ha tenido ninguna Ahí está el balón para James James para Benzema Primer tiro, gol Bueno, pues Da igual, 1-4 Pero, coño Primera vez que me llega Si me metes un gol Pues... No es muy normal Pero bueno Gol de Karim Benzema Y vamos a hacer unos cambios Vamos a quitar a Diego Costa Por Remy Y... A Sala por William Ponemos a Hazard de MC Hoy metemos a William Perdón, Sala por Surle Que no me había dado cuenta Y ahí está Hazard Hazard que se intenta meter Pero la pierde Y vamos con otra ocasión del rival Ahí está Lukita Modric Modric que la toca para encima Venzema para el propio Modric Atención Modric que lo hace muy bien Y buen gol del rival Este sí Así sí Pero dos tiros, dos goles Pero buen gol del rival Minuto 58 No hay que confiarse No hay que confiarse Que... Que como nos confiemos Igual... Damos la sorpresa Minuto 60 2-4 Está Hazard con el doble touch spin Está con el doble toque Bicicletita La toca para Remy Remy que avanza con el balón Remy que se frena La va a tocar No, prefiere darse la vuelta Ahí está el balón para Fábregas Fábregas para Hazard Hazard que se mete Hazard que puede meter Y la para Casillas Estuvo hecho con Hazard Podría haberla pasado A las jugadas del partido Minuto 63 Ahí está el balón para Remy Remy que acaba de entrar Y está muy fresco Ramos que no le pilla Remy Remy que sigue Que bien ha visto a William Y William en plancha Hace el 2-5 Buena carrera de Remy Que estaba bastante fresco Y vio como se desmarcaba William Tres jugadores a por Remy Ninguno a por William Y completamente solo Hace el 2-5 Y bueno ya es la última jugada Esta Minuto 77 Balón para Sala Sala que Marea muy bien al rival Y le hacen otro penalti Como veis ahí Bueno pues bastante claro El penalti De Toni Kroos Que le impidió Le impidió seguir Y ojo Ojo que esa ruletita Nos da miedo ¿Qué pasa cuando hay esa ruletita? Ay Dios Igual me ha tirado del Ultimate Team Uy si del Ultimate Team Igual me ha tirado del partido Y va ganando 2-5 tío Que no Tira el cable del rival 2-5 Y un penalti que dijo No quiero No quiero Y bueno chicos Pues espero que os haya gustado este capítulo Bastantes goles Como veis ahí Ya 14 puntos A 2 Simplemente de ascender a A tercera división Y veis ahí las estadísticas Hemos tirado más Nos hagan en posesión Pero bueno Espero que os haya gustado Dejad vuestro like Suscribiros si aún no lo estáis Y un saludo chicos Chao Chau Chau